Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, Comercial de Thermomix. Os voy a enseñar a cocer huevos en el Thermomix. Es verdad que mucha gente me dirá, Mar, si eso es muy sencillo, sí, pero el otro día estaba en casa de una clienta y estaba su hermana y se quedó súper sorprendida porque ella nunca los cocía. Pues venga, os voy a enseñar y además os voy a enseñar tanto cómo hacerlo en el TM6, que tenemos un modo expresamente para ello y cómo lo podemos hacer en cualquier modelo anterior. Vamos a empezar con los ingredientes, como comprenderéis son unos ingredientes muy fáciles. Vamos a necesitar agua, vamos a necesitar huevos, vamos a necesitar un poquito de vinagre. ¿Por qué utilizamos vinagre? Porque evita la coagulación de la proteína del huevo. Lo que hace es que nos sella esas posibles grietas que a veces nos salen en los huevos, evitando así que el huevo salga al agua. Venga, pues ya lo tenemos y entonces vamos a empezar como lo haríamos en nuestra TM6. Mirad, en la TM6 tenemos un modo automático nuevo que se llama cocción de huevos. Le damos y entonces nos dice que podemos echar de dos a seis huevos directamente de la nevera, que eso es comodísimo, un litro de agua. Y después me pregunta que a mí como me gustan los huevos, me pregunta si los quiero pasados por agua, si los quiero moller, medios duros, duros, cada uno elige. Pues venga, nosotros vamos a cerrar nuestra pantallita y mirad, esta es la nueva actualización, que ahora ya directamente en la pantalla nos va a salir cómo elegirlo. Pues venga, yo tengo los huevos y los voy a meter. Podemos meter desde dos hasta seis. Sí, ya sé que algunos estaréis diciendo, Mar, que en cuanto se pongan las cuchillas en movimiento se te van a romper. Que no, que vais a ver ahora este modo que hace. Pues venga, aquí ¿cuántos voy a hacer? Aquí voy a hacer seis. Y en el otro lado voy a hacer otros poquitos más. Aquí le vamos a echar un litro de agua. No hace falta ni pesarlo, porque mirad, acércate. Todos nuestros vasos tienen aquí unas rayitas y como veréis, ahí tengo la rayita 1, que significa que eso es un litro. Pues venga, ponemos hasta el litro. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a poner el vinagre. ¿Qué os he dicho? Echamos. Que no tenéis vinagre, le podéis poner también un poquito de limón, es decir, un ácido. Ahora lo cerramos y yo voy a coger huevos duros, porque quiero hacer unos huevos rellenos. Con mi selector lo llevo hasta huevos duros. Se cierra y empieza a cocinar. Bueno, no notáis nada, que las cuchillas no se mueven, por eso no se rompen los huevos. Pues venga, mientras que nos estamos haciendo aquí, ahora en el frío vamos a hacerlo como nos haríamos en cualquier otro modelo. En la 21, en la TM31, en la TM5. ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser echar de 400 a 500 gramos de agua. Y aquí no podemos ponerlo directamente, como hemos hecho aquí en el vaso, porque en cualquiera de vuestras máquinas sí se mueven las cuchillas. Luego aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro cestillo. Y dentro del cestillo vamos a meter, esperar que aquí también voy a poner un poquito de vinagre, porque lo mismo. Y aquí, aquí he puesto 6, pues con que ponga aquí 2, tengo más que suficiente, porque si no voy a tener un montonazo de huevos duros. Venga, lo cerramos. Mirad, todos nuestros libros siempre nos indican huevos cocidos. Este, por ejemplo, es el de la 31, nos dice lo mismo que nos decía la TM6, que como nos gustan los huevos y que pongamos el tiempo. Yo como quiero huevos duros, me dice 15 minutos. Pero en los modelos, pues os estoy comentando, en los modelos anteriores, ahí sí que nos dice que el huevo tiene que estar a temperatura ambiente. Como yo no sé, sacado de la nevera, ¿qué hago? Le puedo poner un minuto más. Entonces, nos vamos a ir a 16 minutos. Aquí sí que tengo que poner varoma, ¿vale? Porque lo tengo en el cestillo. Y le vamos a decir velocidad 1. Y ahora vais a ver cómo he podido cocer huevos en nuestras máquinas, tanto en la TM6 como en cualquier modelo anterior. Pues ya nos avisan las dos a la vez que han terminado y las callamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos huevos? Mirad, hay que dejarlos enfriar, porque calienten los huevos, no se pueden pelar. Que tenéis mucha prisa, porque necesitáis los huevos para ya mismo, ponéis un cacharro con agua y con hielo, y así se suele enfriar antes. A mí, como no me corren prisa, los voy a dejar a temperatura ambiente, que vayan enfriando tranquilamente. Fijaros, a mí este modo me encanta, porque no os pasa que cuando los hacéis en un cacharro con agua, os despistáis, ¡ay, cuánto tiempo lleva! Os podéis quedar incluso con agua, sin agua. De verdad, animaros a hacerlo. Pues venga, vamos a esperar que estén fríos, y ahora os enseño a pelar un huevo. Bueno, pues ya los he dejado enfriar, ya los tengo ahí. Lo que voy a hacer ahora, yo no golpeo, o bien contra el plato, o contra la encimera, más que nada para poderlo pelar bien. Hay gente, hay muchas maneras de pelar los huevos, hay gente que lo que hace es que lo pone debajo del grifo, dejando correr el agua. A mí me da pena, más que nada, porque esté grabándose agua, o lo evite en un cacharro con agua, para que así se despegue mejor. Vale, solamente voy a pelar dos, huevos, porque yo los voy a dejar así. A mí me gusta tener siempre huevos duros en la nevera, me parece súper cómodo para, por lo que os decía antes, para hacer una ensaladilla rusa, para unos huevos rellenos, una ensalada de pasta, de patatas, incluso, oye, muchas veces llegamos con prisa, no tenemos comida, si tienes unos huevos duros, tienes un poco de pisto, ya tienes un plato, ¿vale? Bueno, si alguno tenéis alguna manera, algún truquillo para pelar los huevos, oye, nos lo añadís, nos lo ponéis, que siempre nos ayuda. Pues ya termino, la verdad que se pelan bien, si lo habéis dejado enfriar, mirad que bien se pela, no hay ningún problema. Bueno, lo termino de pelar, ya lo tenemos, bueno, y ahora ya sí que lo pasaríamos por el agua fría, para quitarle los restos de cáscara. Bueno, habéis visto que es súper cómodo, hay que utilizar el modo de cocción de huevos, me dice mi hija que os diga que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita, porque así os va a avisar cada vez que yo subo un vídeo. Cuidaros mucho, si os ha gustado, dadme un like, que me hace muchísima ilusión. Un besito, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!